hola gente que también es un nuevo vídeo de este canal minuto ocasión luego te haría que muchas veces mucha gente se conecta conmigo para para ver sobre su tema que a veces crean su cuenta apuesta total ya los dos días no nos permite ingresar miren amigo ahorita apuesta total está bien estrictos casi todas las casas de apuestas valida ahorita varían bien sus datos bien si son el de ustedes mismos y son el mismo dni si son el simplifican bien sus datos en la base de datos que ellos tienen por eso ustedes cuando quieren hacer su cuenta apuesta total dicen no no se permite crecer crecer es no coinciden algo así no se preocupen amigos de esos suele demorar sueles puede ser normal apuesta total uno o dos días que no pueden ingresar a la cuenta apuesta total por qué porque si la base de datos de apuesta total valida que en sí eras tú que consideran tus mismos datos porque hay mucha gente que está que se trafa con están se está creando cuentas con otro dni y en las finales no son no son los mismos y esas cuentas apuesta total las elimina ya mío yo sé muy bien que las cuentas por las cuentas que son tráfagas elimina puede total ya no puedes ingresar cambios si tú valias con todos tus datos en verificación de datos que estoy en la misma persona después vas a poder ingresar normal a tu cuenta de la puerta total ni a la gente no se preocupe si no puede ingresar que estaré con deseando que incide en todo eso normal no hay problema apuesta total verifica que se encise a su ya si te gustó el vídeo te ayude o te quieres comunicar conmigo para cualquier cosa es al 9 33 26 7 4 34 ahí si yo contesto a whatsapp puro whatsapp señores ya si te sirvió el vídeo o estás asustado que no puedes ingresar tu cuenta puede estar normal no hay ningún problema eso es normal que apuesta total valida bien tus datos dar un lado el vídeo si te sirvió amigos muchas gracias